hola como están bienvenidos una vez más a mi canal virtual y tutoriales en esta ocasión voy a hablar acerca de una combinación muy buena de dos programas 1 virtual dj 2 vendría siendo el programa son switch que son switch vendría siendo este programa que tengo acá ahorita vamos a entrar en detalles por si quieres más información acerca del programa son switch te recomiendo que visites este link que te voy a dejar acá en la descripción de este vídeo ahora que es sound switch sound switch vendría siendo lo que vemos en este dibujo que está plasmado acá es una sincronización como dice acá de la música y las luces y prácticamente nosotros como dj ahora podemos configurar todo lo que son los botones de nuestro controlador también con el programa de luces haciendo una experiencia única yo ya hice mi primera fiesta y funciona muy bien podemos preparar lo que son las escenas con anticipación y llevarla así a los eventos no hay forma de quedar mal funciona de maravilla bien lo único que necesitamos para la instalación de estos tremendos programas para hacerlos funcionar es este cable que vemos acá abajo es el cable que se hace llamar el micro dmx este prácticamente va hacia la computadora y esto va por supuesto a las luces que está echando a andar tienen que ser dmx para que quede claro esto lo tienes por 30 dólares vale la pena tener ese acceso porque funciona de maravilla ahora bien vamos a ir al programa para hacer la configuración ya conectado los dispositivos bien la configuración es muy simple y sencilla nos vamos hacia la tuerquita de acá de la esquina y acá nos van a aparecer diferentes aplicaciones yo estoy utilizando virtual dj así que lo selecciono acá está cerato también repito en mi caso es virtual dj y le doy clic sobre ahora le doy listo acá te va a preguntar si tú quieres editar o quieres hacer el performance yo le voy a dar acá vamos a hacer performance ahora vamos a elegir un venue vamos a elegir lo que es el por defecto para la demostración vamos a ver que aquí arriba aparece el cuadrito de virtual dj esto quiero que ponga mucha atención porque esto va nos va a permitir darnos cuenta si está funcionando o no porque a la par de este cuadrito aparece una bolita de color azul que tiene que estar palpitando o titiliteando como diga cuando nosotros le demos play a una canción en el programa voy a darle play a esta canción y si nos damos cuenta que está titiliteando y así podemos sacar lo que es ya podemos dar a marcha a lo que es el programa muy bien para completar lo que es la programación como nosotros podemos configurar lo que son las canciones y todo eso en el programa de sound switch voy a estar haciendo más tutoriales para que nosotros podamos aprender así que éste vendría siendo el 1 de 4 vídeos que voy a hacer nos vemos en el próximo tutorial y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.